Bienvenidos carnales, una vez más a este audífono podcast, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió, pero pues se aguantan wey, ya lo he dicho muchas veces, así que, veos, siguen aguantando, saludo para todos los que, pues estén por ahí ya conectándose a la transmisión, gracias por seguir este desmadre, saludo para el Mike, que pues todavía no ha podido estar aquí con nosotros lamentablemente, es correcto, sigue en estado, esperemos que ya en próximas semanas lo podamos tener aquí, es correcto, entonces pues, yo creo que ya está cursando el segundo nivel de burritos, el enrollamiento y todo el pedo, ya pasó el de frijoles, es correcto, ya estoy andando en los guisos, ya de rato sigue el amarro del burrito y todo el pedo, bueno carnales, pues los saludo a Liud, muchas gracias a la raza que nos está viendo, ¿Qué onda Milton? ¿Cómo andas? Bien, bien wey, chido, gracias a toda la banda que ahí sigue escuchando este bonito podcast, estamos acá de este lado, lo hacemos con mucho gusto para ustedes, y ahí en el fondo, el tan afamado, Adminemo, ¿Cómo andas? Gracias, hoy es un día, un día pues especial, para nosotros sí, bueno, todavía no es digamos la fecha oficial, pero pues es el jueves más cercano a, pues al inicio de este proyecto, Exacto, que lo inició el buen Mike, que como decimos ahorita no está con nosotros, pero pues es un proyecto que todos le hemos agarrado cariño, que nos ha unido como, como compas wey, como amigos. Yo creo que ya más que amigos somos una familia, ya me puedo considerar eso. Ya cada jueves nos vemos aquí de a huevo, incluso a veces pues más días, a los viernes también, aquí estamos a veces cuando tenemos alguna banda, y pues por ahí tenemos, como que nos, esto mismo nos abría que tengamos comunicación constante durante la semana. Exactamente. De que vamos a hablar, de, pues de la banda que vamos a invitar, todas esas cosas, ¿no? Así que raza, quédense el rato, porque va a haber sorpresas para la próxima semana, viene una super banda, chido, que va a venir. Hay una banda ahí, que es la que vamos a tener, pero, pues sí, hoy vamos a intentar hablar un poquito de, de, de lo que ha sido audífono, de cómo lo hemos pasado este año, cómo nos ha ido, las cosas que han pasado, cosas que nos han hecho cambiar el contenido, creo que ha evolucionado, hemos llegado a más gente, hemos conocido más, más compas en, en muchos lados, es lo chido, es lo chido, hemos, también conocido muchas bandas. Sí, creo que parte de esa evolución fue esa, de que audífono traspasó fronteras, güey, llegaron ya otros, a entrevistar a, a bandas de otros, de otros países, y esa es una parte del crecimiento, de, de lo que se ha hecho en este, en este bonito espacio, que es para ustedes. Sí, pues, la verdad es que estamos muy agradecidos con las bandas, y, y los, los músicos que nos han dado, dado su, su, su tiempo para platicar con ellos, y poder, eh, compartir, ¿no? Cómo es la experiencia de, de su trayectoria con, con, con los demás, con la gente que a lo mejor lo sigue, ¿no? Sí. Pero ser ese nexo entre el fan y el, y el músico, pues está, está chido. Sí, porque a final de cuentas se agradece, porque ellos toman un parte de su tiempo para, para venir aquí al espacio, que muchas veces es bien difícil para, tanto de, de los grupos de agrupación, eh, no todos tienen el privilegio, eh, la posibilidad de venir, güey, entonces hace el esfuerzo, y nosotros también, y es por eso que tratamos de brindar un buen, un buen show, más o menos. Sí, la verdad es que, al mínimo, quieres decir algo de cómo empezó el proyecto, algo que tengas que decir, estás muy callado, muy, ya, muy apartado. Ah, no, no, estoy leyendo acá los comentarios de la gente, pero, creo yo que sí es conveniente que podamos, otra vez, contar el, el cómo empezó este pedo, digo, ya que no está Mike, ahí que nos, Bueno, quién nos está escuchando, ahorita nos corregirá. O sea, la verdad, tu verdad, la verdad, la verdad del adminemo. Porque, pues lo dijimos en el, en el podcast del tercer aniversario, pero, pues, mucha gente a lo mejor ni, ni seguía la página. Sí, porque a final de cuentas, sube, hay nuevos, güey, que no estuvieron en ese entonces. Y aparte, aparte ha habido nuevas experiencias que, que hemos pasado, ahora con la pandemia, tuvimos que hacer cosas que no habíamos hecho anteriormente. Sí, algunos nos distanciamos por motivos personales, pero, gracias a Dios, como quiera, regresamos a que estamos, chiquito, bandero. Pues, que, yo creo que, no sé, tú, Alan o Milton, que cuenten cómo inició, güey, pues, yo no estaba, güey, yo fui el último que se integró, así que creo que sería más adecuado que uno de ustedes platique cómo inició el proyecto, que fueron los que estuvieron desde, desde más cercano a sus inicios. Sí, yo creo que, el que ahorita debe tomar la palabra, porque fue el, este, el Adminemo, fue con, con el buen Mike, desde la casa del Adminemo, se aventaban buenas pachangas, estaba el chido el cotorreo. Todo empezó como una borrachera. A Chile, sí, a Chile, sí. Un día tomando, me llegó una notificación, ah, gracias por la ayuda de likes, yo ya me encanta, muchas gracias. Entonces, acuérdense de compartir este pedo para que le llegue más gente, y comenten, comenten, voy a estar leyendo los comentarios. Una vez pisteando ahí en, en una casa donde yo vivía, este, días anteriores, me había llegado una notificación de que le diera like a una página que se llamaba Audifon, y me había invitado Mike. Le dije, yo siempre, yo no soy de las personas ojetes que te mandan una invitación y que no es la pelas, yo sí le doy like, aunque no sea, ni sepa de qué le doy like. Sí, es cierto, sí, es cierto. Si se tomaron el tiempo de elegirte, güey, porque es algo manual, pues le doy like. La verdad es que le puedes poner select all y... No es cierto. Ay, ¿por qué no hemos podido hacerlo nosotros? Bueno, en IOS, que yo sepa, no puedo hacerlo yo, güey. Yo no lo he visto en esa opción, güey. Ah, qué mentiroso, güey. Le puedes dar, invitar a tus amigos y luego le pones select all. No se puede, ya. Bueno, tiene un límite. Sí, de hecho, es cierto, hay un límite, porque yo también, desde principios, cuando ya empecé a ir en la página también, en la raza, mandaba invitaciones a lo loco también, güey. Ponle que si mandaba unas 15, güey, jalaban unas 7, 8, güey. Yo he mandado a ese de todos, lo he mandado como unas dos o tres veces, desde que soy administrador de audífono. Pero si se puede, güey. Está bueno, está bueno. Vamos a decir que sí, pero no se puede. Bueno, continúa, güey, continúa. Entonces, yo estaba tomando con él y le pregunté, le dije, güey, ¿qué pedo con esa página de audífono? Es tuya. Me dijo, ah, sí, güey. Le diste like. Y le digo, sí, güey. Y sí había visto que Mike ya estaba comenzando a hacer lo que, pues, ahorita hacemos. Pero no sabía que era él, porque ahí se soltaba a escribir mucho. Ok, se inspiraba. Sí, era lo que tenía en ese entanto. Creo que hasta ahorita todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Le gusta a Mike redactar y publicar ahí sus reseñas. Algo ahí, por si no lo saben o algo, es el producer. Él es el que el contenido también es la mayor, la mayor parte de lo de la página. De hecho, antes la página tenía contenido más largo, o sea, en cuanto a caracteres. Pero, pues, fuimos descubriendo que Facebook no te lo muestra, se lo muestra a menos gente. Mientras más escribas, lo ven menos gente. O sea, se tiene que hacer viral de que comentarios o compartidas para que sea visible. Entonces dejamos de escribir tanto. Es que a final de cuentas también, güey, muchas veces la raza de huevona no quiere leer todo, güey. Tristemente, a lo mejor por eso puede ser que haya cambiado en ese entonces el algoritmo de Facebook. Es decir, pues es que no me produce tanto económicamente si tú te vas a redactar un... Quién sabe cuántos caracteres, ¿no? Sí, es algo muy evidente que como que las publicaciones o los contenidos cada vez tienden a ser más cortos cada vez. Está la prueba del TikTok, ¿no? Y como que el tipo de transmisión es como la que hacemos y que, digo, no somos los únicos. Hay muchas personas que hacen este tipo. Son como que están en un punto totalmente encontrado, ¿no? Como que están en los extremos. Los que hacen contenido de 10 segundos y los que hacen contenido de una hora, güey. Como que los de 20, 15, esos ya están pasando a desaparecer un poco. ¿Eso es en TikTok? TikTok, no sé cuánto duran. Yo la verdad, yo no conozco nada de ese plato. Pero, por ejemplo, las historias duran 15 segundos. Las historias de Facebook e Instagram. El TikTok, no sé cuánto duren, no sé cuál se da al lado. Creo que duran un poco más, güey. A lo mejor un minuto, al menos. A lo mejor, güey. No sé, no estoy seguro. Pero sí ha tendido a ser un contenido más inmediato y más rápido, más corto, ¿no? Eso es lo que se consume un poco más. Oye, estoy diciendo a la gente que se escucha muy bajito. Se me hace casita de tener que acercar más. Digo, yo desconozco, pero... ¿Quién se escucha bajito? Y no es mame, porque es el Dud y Andrea los que están diciendo. Pero que digan quién, si Milton, yo o bien. Sí, ahí por favor pongan, porque nuestro amigo del día de hoy es de aquí de los zonas tú y yo ando un poco, Tomás. Así es, va a salir toda la grabación y todo el pedo. Nos vamos a escuchar bien lejos y toda la tarima. Bueno, entonces descubriste que Mike era el administrador de audífono. De audífono. ¿Y qué le dijiste? ¿La chupaste? ¿Por qué tú? ¿El administrador o qué? ¿Rodilleras o sin rodilleras? Así, en calor. No, no, de hecho, yo le dije, oye, güey, pues si quieres un ayudante o un... Practicante. Un editor, un practicante, le digo, yo tengo muchas ganas de tener una página de esas. Es que yo hace muchos años, güey, tal vez eso no lo he dicho nunca, yo trabajaba en una página de que... No, sí lo dije en el podcast de Insect, en una página donde compartíamos discos de bandas. O sea, ponías una breve descripción, su MySpace y subías el disco a Rapid Share, a Media Fire, ya ves donde se podía bajar un disco antes. Pura piratería. Pero les pegamos permiso a las bandas. Ok. O a veces las bandas nos lo mandaban, de qué, güey, anuncienme en su página. Pero una buena pregunta de eso, las bandas a lo mejor pueden autorizar, güey, que tú lo distribuyas, pero su disquera, güey. O sea, es que eran bandas que no había disquera, ¿no? Eran bandas que no había disquera, ¿no? O sea, eran bandas independientes. Independientes. Nada más la que una vez sí pasó fue que el Javier Blake, el de División, sí se metió a decir que borráramos el disco. Creo que fue con el de Sirenas. No, el de Efecto Perfecto. ¿Pero por él o por qué le dijeron? No, porque ese güey ya era con disquera, pero él entró, güey. Él fue el que escribió. O sea, él personalmente le dijo de qué, ¿no? Dijo, eh, güey, pueden retirar el disco porque no mames. ¿De manera grosera o...? Eh... De esas educadas... Educado, sí, educado. Ha sido un guante blanco, pero con nudillas, así. Sí, pero como quiera dolió, ¿verdad? Sí, güey. Pues nosotros no ganábamos dinero, güey. No cobrábamos nada, ni nada. Pero bueno, era por admiración. Sí, era por darle difusión a las bandas. Sí. Y ya con eso, ya pudo comentar quién es. Ah, Mike. Qué pedo, en su página. En su página. Este... Y entonces yo me había quedado con espina de seguir haciendo eso. Y me dijo, ah, sobre todo, voy a ser administrador. Y pues como ustedes saben, yo trabajo de maestro, salgo muy temprano de mi jale. Pues me ponía en chinga a publicar, a programar cosas. Sí, todo el día. Yo no sabía la profesión que ejercías, pero chido, güey, por contarnos, güey. Mamón. Y ya de ahí, güey, pues se dio que empecé, empezamos a hacer notas, empezamos a etiquetar bandas. Y pues se fue compartiendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y no me acuerdo en cuántos likes íbamos cuando te invitó a ti a entrar, Milton. Eran... Si más no me acuerdo, y estoy equivocado, éramos... Como 95. O sea, que como quieras un chingo. Era un chingo porque, por más invitaciones que envías, güey, la gente es bien mamona, güey. Las amistades, no le dan like a tu pinche página, güey. A lo que les invitas, no le dan like. Sí, era lo que comentaba hace rato, de que ya cuando entré ahí, como que era la raza... Por si, vuelvo el ejemplo, de que mandaba 15 y unos 8 o 9, güey, aceptaban. Son muchos, güey. Y chido, la raza que como quieras siguió ahí, el pedo ahí con nosotros y todo el pedo. Pero creo que llegó un punto de que cruzamos la barrera de los 100, llegamos 190, 200. Y luego en los 300 como que nos estancamos. Y dijimos, no, como que a lo mejor hasta aquí llegamos o algo, no sé. Porque era cuando todavía se hacían... No me acuerdo cuál fue el número del podcast, tú, Admin, que... Cuando yo ahí entré con ustedes ahí, el trigo que traíamos su celular en la mano, güey. A una transmisión. Sí. Ah, sí, es que eran las... Era cuando le llamábamos radio difusión. Y era puro audio, la verdad. Era puro audio. Y al chile ni traíamos... Oye, fíjate, y lo más curioso de ese pedo era de que el celular del Admin era el único que podía grabar en vivo, creo, ¿no? El audio, güey. Y era el más jodido. Siempre, siempre. Yo no traigo celulares de alta gama. O sea, pero entonces, cuando empezaron a hacer, digamos, la primera prueba o experimento de radio audífono, ¿no fue cuando tenían unos 300 seguidores por ahí? No, yo creo que fue un poquito antes, ¿no? Cuando dimos la radio audífono... O estábamos más o menos ahí por ahí. No, sí, ya habíamos pasado a los 300. Porque así duramos un buen rato en ese número. Y a los mil sí duró un rato, güey. O sea, entre 300 y 500. Sí, porque fue en el 2017, creo que 2018, cuando hicimos el primer tipo de podcast. Hicimos como cinco. De hecho, ahí están en la paginación de alguien, no tenían nada que hacer. Y quiere escuchar gente borracha, pues. HL. Buscar hasta el 2017. Sí, vayan a ser los en vivo, los primeritos. Ahí dice radio audífono. Esa era nuestra verdadera esencia de un principio, güey. Y a otras pendejadas en audio en pedo, güey, la verdad. Y hasta poníamos música, güey. Al chile, güey. Nos valía madre el copyright. Y a lo mejor por eso no podemos monetizar. Ya estamos quemados. Ya estamos bien quemados. Creo que en ese tiempo yo llegué a escuchar alguna de esas transmisiones, güey. Escuché. Recuerdo haber escuchado unas dos o tres, güey. Sí, ma. También a veces no las escuchaba porque ya era bien tarde, güey. Sí, ma. O sea, yo es que eran como las once, güey. Y apenas estaban empezando a transmitir. Y yo ya, güey, ya estaba dormido en ese... Para esa hora. Es correcto. Pero sí, también llegué a escuchar esas transmisiones que hacían. Y es tan chido, güey. Estaba divertido. Aparte también nos aventábamos un rebane, güey. También cuando hacíamos los lives con bandas que íbamos a tocar así todo el pedo, güey. El mic casi siempre subía en... Allá en el que está en Matamoros, güey. En el Nodriza, güey. En varios así... Tocadas que habían. Por lo general ya casi... Yo iba a los más... A los eventos que eran de Pong, güey. Casi siempre andaba en el Betos, güey. En el Houston, güey. Varios ahí estaban. De hecho, la pinche anécdota esa de que... A nadie con el mic y todo el pedo. Y de repente se llama el pinche slam. Yo tenía el pinche celular grabando la banda. Y de repente una pinche... Una chingada de pinche celular. Falió volándola. Falió volando. Terminó cayendo ahí. Pero lo curado fue de que el celular cayó hacia arriba, güey. Lo dejó a tu estado oscuro. No se veía tan bien por el case, güey. Pero seguía grabando, güey. Y estaba al desmarro y todo el pedo. Y lo repensé y lo repensé. Y le dije, ay, güey, aquí estoy. Creo que fue la primera vez que yo salí en un video. Porque fue... Se vio tu cara. Sí, se vio la cara. Pero estaba transmitiendo en vivo desde la página. Sí, güey. Y ese video ahí está todavía. No sé, güey. No sé, acá. Debe estar, ¿no? Borramos todos los de los conciertos. ¿Por qué, güey? Por lo mismo de lo del copyright. No creo que lo detecté. ¿A poco lo detectaba eso? O lo borré todo. Fíjate, y la verdad no me acuerdo qué banda era, güey. No sé, creo que estoy que era uno del Escorbuto. Un vocalista que vino y tocara el Betus. Que se puso chido el desmarro. Creo que esa vez fue esa vez. Pero sí se puso chido porque estaba hasta el tronco. Y la raza estaba ahí medio... Ya prendidos todos. Como que se ponían con más. De hecho, haciendo memoria de eso, estábamos planando lo del podcast de hoy. De la nostalgia. De las pendejadas o cosas que hacíamos antes, güey. Me acuerdo mucho de eso, güey. La verdad. De las transmisiones así en las tocadas. Es algo que se extraña, güey. Porque ya tenemos más de un año que no se puede ir a eventos presenciales, güey. Que apenas como que ve que se están... Pero no va a ser lo mismo, güey. Porque creo que... Es muy poca capacidad todavía. Sí, demasiado. Y prácticamente nos van a hacer que toda la raza estén separadas y todo el pedo, güey. Sí, va a pasar todavía un poquito más de tiempo para que vuelva la normalidad. O sea, raza, lamentablemente, hay que irnos despidiendo del Slam por mucho tiempo. Hasta que esta madre ya estemos vacunados casi todos, yo creo. Sí, yo creo que sí. Y por ahí está la esperanza del Pal Norte, que por cierto, este fin de semana no dijimos, pero fue el Pal Norte virtual. No voy a hablar mucho al respecto porque la verdad es que no me gustó mucho. El mic ahí me pasó su acceso porque está, como hemos dicho, está anexado. Creo que le habían dado un permiso especial, pero al final... 20 minutos con el celular, pero murió y pasó la liga para acá, a este lado. Sí, me orinó a algún guardia o algo así, le quitaron ese permiso y me lo pasó, güey. Le quitaron los privilegios. Sí, pero estuvo... Yo esperaba un poquito más, tampoco tenía tantas expectativas, pero bueno. El punto es que la evolución de la página, después de eso, cómo fue creciendo, cuándo fue que ustedes vieron y que este pedo ya está agarrando más, o qué les motivó. Pues al inicio sí le tuvimos que meter dinero, no hay que negarlo, sí le metimos... Yo digo que entre Mike y yo, sí comprábamos los Facebook Ads. Yo digo que a lo mucho, nos gastamos como 2.000 bolas. 2.000 bolas espaciados. Y digamos, hicimos que gracias, gracias a ese dinero con esos 2.000 pesos, ponle que fue en medio año, güey. En medio año nos ayudó un chingo, güey, de subir de likes. Sí. Ya cuando cruzamos, creo yo, de los 1.000, 1.000 y algo, ya fue cuando se fue dando solo. Y empezamos ahora sí a darle más chido. Eso fue antes o todavía cuando nos daban de perdido los dulcitos de, ten 15 bolas, güey, para que le metes una publicación. Sí, ándale, que te decía así, si pones un anuncio de 100, te doy otro 100. De otro 100, sí, güey. Y ahí aprovechamos, güey. Sí. Entonces de ahí llegó más o menos a los 1.000. Dice Mike que le metí 20 pesos, no seas mamón, Mike. No, hombre. O sea, 2.000 pesos no es tanto, o sea, para lo que es ahorita la página, ¿no? No, es correcto. O sea, es una pequeña cantidad para lo que llegó a ser ya con, digamos, con seguidores orgánicos totalmente, ¿no? Sí. También yo me acuerdo que en el siguiente año, el 2018, por X cosa, recuerdo que también el Mike también bajó un poco en el sentido de subir contenido, también yo, y acá a mis ojos fue el que levantó, porque yo creo que si él también hubiera pasado, o sea, en el sentido de no poner tantas cosas como nos pasó algo a nosotros, yo creo que la página sí hubiera caído, prácticamente él sí fue un apoyo más chingo en ese entonces. La sacó a flote. Pero luego ahí entró el eterno debate y pelea de que pinche audífono que yo la estaba haciendo página emo y que era mi página emo y yo, güey, pues no conozco otra música, güey, no voy a poner un, no voy a hacer una nota de acá, ¿no? Si te gusta Rancid, de Rancid no conozco nada, no voy a hablar de Rancid, para eso está Milton, para que no, que una nota de pinche, ¿cómo se llamaban los del intro de ahorita? Ah, no son ni rotos. Sí. Cosas así, pues cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su género, pero pues sí me reclamaba mucho Mike. Exacto, es que, bueno, vuelvo a lo mismo también al ejemplo de que por decirle agradeciendo a las bandas que han estado con nosotros aquí en este espacio, de que es muy difícil también estar todos juntos porque por diferentes espacios o tiempos no hay la posibilidad también de estar presente aquí continuamente. ¿Cree que se hizo, se hace un esfuerzo titánico también estar aquí? Porque también tenemos otras obligaciones que hacer al otro día y la chingada, güey. Sí, claro. Muchas gracias. Obviamente cada uno tenemos nuestras actividades laborales, obviamente familia y todo eso y sí tratamos de hacer siempre un espacio para poder juntarnos y hacer algo por la página, que la verdad es que lo disfruto bastante, o sea, se disfruta bastante y se siente muy chino. Y fíjate, en ese sentido también está con madre, creo que anteriormente eso, no me recuerdo, fue también, yo creo que fue el laboral ese pedo más o menos. Cuando me distancé también el año pasado fue por motivo de la pandemia, pero ahorita ya más o menos ahí ya va saliendo un poco, ojalá que no haya muchas bajas o algo, que hay un repunte sobre todo, con eso que muchas reparturas que está habiendo últimamente. Pero al final de cuentas yo lo que veo aquí es que como quiera nos acoplamos ya prácticamente para tener en nuestra agenda, tener el jueves, aquí estar aquí o el viernes cuando es de banda. Sí. Eso es lo chido de que ya nos conjuntamos, de ya estar aquí en un punto. Ahorita también igual, vuelvo al punto, el mic pues hay que decirlo, por términos laborales no está aquí con nosotros. Por cuestiones laborales no ha podido estar, pero obviamente se comprende, ¿no? Se entiende perfectamente y que pues audífono ojalá en algún futuro nos dé de comer, pero ahorita todavía no, güey. Entonces tenemos que buscar por otros lados la manera de subsistir. Es correr y la verdad es que, digo, de todas maneras, a pesar de, digamos, los esfuerzos que tienen que hacer, porque sí, sí es un esfuerzo, pues es algo que a mí en lo personal me da mucha, me da mucha pila, o sea, me da como que me da esa relajación o se me quita el estrés, la presión. Ahorita yo vengo acá a platicar y pues sí me olvido de, me olvido mucho de los pedos que tengo. Ándale, exactamente. Trabajo, güey. Porque toda la presión se me va, güey, estoy acá concentrado. Y fíjate, tocas un punto bien importante porque muchas veces yo también, en cuestión de eso, de lo laboral y todo, que quedas, muchas veces ya hasta la madre de todo el pedo. Vas a una peda o algo, güey, terminas hablando de jale, güey. Sí. Créeme que cuando yo ya vengo aquí, yo me olvido el jale, güey, y me meto directamente con lo que estamos tratando de hablar aquí, güey. Créeme que también puede ser una terapia de una hora, güey, más o menos, güey. Sí. La verdad, y al Chile a mí me encanta como quiera estar aquí, güey, de verlos, güey, porque al final de cuentas es igual, por lo de la pandemia, por el encierro, pues no podemos ir a muchos lados como quiera, güey. Sí, pero digo, hay que decirlo que es que ha sido como que nuestro, de nosotros casi el único, la única salida que nos damos en la semana, ¿no? Durante todo el encierro. Y ha sido, la verdad, güey, también hay que decirlo, que ha sido bien, como que, pues, es un mejoralito, güey, es muy reparador tener alguna banda una vez al mes, güey, porque ya de perdido sientes ahí que alguien está tocando, güey, sientes la música aquí, güey, sientes el de la madre, ¿no? Y no nos sentimos tan cerrados de nomás ser nosotros cuatro, güey. Te perdí una vez al mes, tenemos otros camaradas aquí en este espacio, güey, estar platicando otra cosa, güey, otro chascarrillo, otro pedo, y conocer a más gente, sobre todo, eso fue, eso es lo más chido, güey, que fue ya empezando ya a tener más bandas aquí, güey, sobre todo. Sí, 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 ha sido de lo más, creo yo, emocionante tener a bandas y tener la oportunidad de entrevistarlos y tener la oportunidad de escucharlos y tenerlos aquí en el espacio. Te la pasas con madre, sin contar que al final todavía nos quedamos, todavía a seguir cotorreando, ya a seguir pisteando y la madre, y se hacen buenos camaradas, o sea, hemos conocido personas muy chidas, muy chidas, güey, que se siente la vibra muy chingón, porque ya después de eso, después de lo que hacemos, la entrevista, llegamos sin conocerlos, muchas veces sin conocer a ni uno de ellos, y terminamos cotorreando con madre al final, y ya se hacen compas, y ya tenemos contacto con ellos, y eso también es como que otra parte chida. Es el nervio, güey, porque no los conoces a la banda tal como personas, los conoces probablemente a la banda musicalmente, en otros lados, o el pedo, a lo mejor los llegaste a ver en un escenario, todo el pedo y la chingada, pero ya cuando los tienes aquí, tienes así, más o menos como que la idea, como van a ser estos vatos de la chingada, nos van a mandar a la chingada, o van a empezar a hacer preguntas de cada, de las preguntas que le hacemos, nos van a atacar con otras preguntas, no nos van a asociar a nosotros, o sea, nos van a querer hacer sentir mal, o sea, ver mal a nosotros, pero no, al contrario, güey, nadie se ha portado así, y creo que todos han sido lindas gentes, la verdad, hemos hecho muchos buenos amigos, hablando de buenos amigos, tengo que hacer una mención honorífica, a ver, dale, dale, a la familia audífono, que ahora el grupo se llama Los Hemos Crecidos, no sé por qué, no sé por qué, yo no se lo puse. Ya se transformó como tres veces ese grupo, y sigue, sigue, hubo un cambio de rey. Sigue evolucionando ese grupo. Pero sí, ese grupo salió porque hice unos stickers de Insight, y un día a Eliud le contesté con ellos, y se cagó, y subió la publicación, y pues decidimos, bueno, pidieron hacer un grupo para pasarlo, se metieron la gente, nos hicimos amigos, de hecho, ahí saludos a, voy a tener que dar sus nombres, porque luego se van a enojar si no los menciono, saludos a todos los de Los Hemos Crecidos, a Andrea, a Elizabeth, a Joss, a Marta, a Nelly, al Richis, que de seguro ahorita va en el camión, por eso no nos está escuchando, a Vanessa, a Eliud, que hizo unos stickers bien culeros esta semana, a Hugo, y en su momento, pues, al Andrés, que fue parte de la familia Odífono antes de... ¿Te salió o qué? Pues hubo un día, así como, ¿cómo se llama la película? Donde tienes un día para matar. ¡A la purga! Como la purga, y pues él se salió. Salió. Decidió salir. No, pues, digo, eso es algo importante, que sí que bueno que lo mencionas, un saludo para todos los de la familia Odífono, es algo que se siente muy chido, poder platicar ya como amigos, con personas que les gusta el contenido de la página, y que ahora ya es algo aparte, o sea, ya no hablamos solamente de la página, no estamos hablando de publicaciones y eso, sino que ya lo he visto mucho, está muy chido, que yo a veces a lo mejor no comento tanto en el grupo, pero sí, o sea, se hizo un grupo de amigos muy cabrón, y ahí se cuentan sus problemas a veces, y se apoyan, y está muy chido, por eso le hicimos una tanda, le hicimos una tanda. Oye, oye, estás mamón. ¿Neta? Yo tengo el número uno. Oye, también, el grupo que tenemos de Facebook, de Odífono, y que lo hicimos como respaldo, porque esa vez fue porque nos querían banear, Facebook no estaba... Nos silenció Facebook un mes por culpa de Mike. Pero no más por el silencio, fue por eso que hicimos otra, para que la raza supiera qué rollo. Sí, que supieran por qué no estábamos... Pero esa vez eran bien poquillos, ¿no? Sí, y no había ni cien, nadie lo puso, es que ni lo usaban. No, pues no, lo hicimos por eso. Sí, y luego después ya no se usó, y yo empecé a subir cosas y música y todo el pedo, y de repente empezó a crecer, güey, y chido, y la raza como quiera, o esto está con madre. Y está chido porque es un espacio en que todos pueden subir cosas. Es más, creo que ya los videos que no podía subir, ya la página por acá, mi estrellita, que me dijo que ya no subiera música, ahí era donde me podía desahogar subiendo música. Sí, se pueden subir videos en el grupo de audífono, pueden publicar, hay gente que publica memes y publica, y está chido, está con madre, y es que está con madre porque a final de cuentas no existe así de que tampoco no se pasen de lanza y todo el pedo, pero está regulado si nosotros tener que meter mano, güey, o sea, eso es lo chido. Es un equilibrio. Es una bonita comunidad porque hay muchos grupos, güey, que son bien tóxicos de amargo, güey. Como no tienes una idea, güey. Es algo que yo siempre le digo a las bandas cuando les tiro la invitación para platicar con ellos, y que digo, güey, en nuestra página no hay hate, y el único día que hubo, los bloquea la verga. Fue el día de la entrevista de Instagram. No, de hecho, eso es un buen punto. Yo, de hecho, yo, desde que soy administrador aquí, son nomás dos vatos que he bloqueado, güey, la verdad, güey. Están tirando mucho hate. No, y no me acuerdo por qué chingados los bloqueé, güey. A lo mejor los voy a desbloquear, güey. Chigan y sabía que había desbloqueado gente, güey. Sí, güey, sí, sí, llegué a bloquear, güey. No me acuerdo por qué, güey. Unos dos. Unos dos personas, más o menos. Yo no bloqueaba a nadie, güey, la neta. No bloqueaba a nadie. De hecho, el otro día desbloqueamos a todos porque Mike nos dijo, dijo, ay, güey, hay como doce personas. Y yo nada más me acuerdo que yo sí había bloqueado como a cinco el día de la entrevista de Ari. Los demás no sé dónde salieron, se me hace que son esos que tú bloqueaste. Nadie sabía, güey, trabajaste en silencio. Yo nunca he bloqueado a nadie. De la página, pero del grupo, no, güey. Nadie, de hecho, yo creo que de los admin que somos del grupo de Facebook, no, güey, ni siquiera le movemos. Yo creo, pues, yo siempre utilizo mi cuenta personal. Y ahí subo cosas y la chingada. Oye, se me pasó decir. Ahorita que está hablando de la familia Audífono, de hecho, también. Fíjate, gracias a la familia Audífono, el amor todavía trasciende las redes sociales. Ah, eso sí, eso sí. Gracias a Audífono. Gracias a Audífono, hay una pareja de novios. Hay dos parejas de novios, güey. Dos. Dos. La primera fueron Andrea y Hugo. Andrea Torres y Hugo, un camarero de aquí de Nuevo León. Se conocieron por la página, salieron. Bueno, se tiraron pedo cibernéticamente. Sí, güey. Se mandaron tal vez un pack. ¿Sabes? Cachorro. 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 Y ya, pues ahora cada viajan, cada vez, cada dos, tres semanas a verse, ella viene, ya la conocimos, ya viene a la casa. Amamelón, güey. Estudiamos ya, creo que dos veces con ella. Sí. ¿Qué pedí? Ya la he oído decir, ya la conocí. Y hay otra pareja ahí que es la de Marta. Marta ahorita ya tiene su novio, cibernovio, que es un chavo que comentaba. No me la sabía. Y no dijo, ¿no? Ah, ok. Yo que comentaba, como me imagino, me imagino, eh, Marta, si me equivoco, ahí me corrige. Como que le envió solicitud. Es que no ha pasado el chisme. Platicaron. Y ya, güey, fíjate. Y yo. Tú no sales, güey. Todo mosqueado. Tú por qué no decías salir, güey. Si salieras, pues ya. No, es que a tú ya deje ir. Yo ya le pertenezco a alguien. Ah, ya tiene dueña a tu corazón. Y vive en Tulum. Así se las dejo, no diré más. Ah, bueno, pero, y otra cosa. O sea, ahorita puse una publicación, este, de que nos comentaran las cosas que recordaban de la, de la página o lo que recuerdan por, desde que siguen la página. Y dice, Hugo, cuenten aquella vez que el Mike tiró hate en Twitter sobre Insight. Fíjate, güey. Eso, yo pensé que nadie lo iba a ver. Y sí lo vio Hugo. Sí, 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 sí. Ha pasado varias veces, ha pasado varias veces y, y lo has censurado tú. Y se cuenten cuando el Adminemo, achinga, yo no fui. Cuando Mike andaba bien pedo criticando a Caloncho en el zapal. Ah, sí, esa vez se puso, esa vez yo, yo todavía no era parte de la página. Y esas publicaciones. No, y fíjate que como quiera, somos, somos, yo creo que somos una página live, güey, no somos tan hate, güey. De hecho, yo, yo me acuerdo que había subido un meme que hasta tuvimos, tuvimos bajas, güey, de live, güey, se fueron. Te acuerdas el del Café Iguana, güey, el del, el del africano, del niño africano, güey. ¿El de vámonos a la verga? No, güey, no me acuerdo que era. No, ese fue ese con él, güey. No, hubo otro, el del, el del niño africano que estaba el buitre, güey. Ah, güey, sí, güey. Ah, sí, pues se mamaron, pues se mamaron, güey. Yo soy el lado, el lado de que no lo hagan, güey, no lo suban y les vale madre. Ahí vamos. Checo las estadísticas, cierto día perdimos datos seguidores, puta madre. Pero bueno, otra, este, ahí anda comentando Michelle, que es la que grabó el video de Lengua de Señas, que hoy se cumplió un año. Saludos, ahí nos está viendo, de hecho de aquí la veo. Saludos. Este, dice, el grabar un video para Conrado, a huevo, Conrado lo compartió y todo, y pues ya en la entrevista lo puedo decir. Y el Agustín, que anda también ahí comentando, dice, recuerdo que la primera vez que fui de invitado al podcast fue en casa del Adminemo y no hablé ni madres. Ah, es cierto. Estuve tras bambalinas como si me hubiera ganado un Mid and Grid. Es cierto, es que esa vez lo invitamos para platicar ya después de que termináramos el podcast, algo que tenemos ahí pendiente todavía, Agustín, tenemos ahí algo planeando, todavía no vamos a decir, pero estamos ahí pendiente de algo muy chido. Y sí, esa vez fue la primera vez que lo invité para que conociera acá al Adminemo, el Mike. Creo que ese día tú no estabas, ¿verdad? No. Ese día era uno de los que estaba la pandemia muy cabrona, entonces también lo estábamos haciendo en casa del Adminemo. Nos tocó esa etapa que no veníamos al estudio por lo mismo. Sí, fue la del distanciamiento de ahí. Sí, y esa vez cayó la U y nada más estuvo ahí, pues, cotorreando antes de empezar y al final, al final, y como que corrigiéndonos ahí con algún dato, pero sí estuvo ahí. Sí, es cierto, y sobre todo por eso también hemos batallado con algunas bandas por lo mismo, de que por el simple hecho de cuidarse no quieren venir, todo el pedo. Sí, ha habido bandas que les ha parecido, digamos, emocionante o les ha agradado la idea de venir porque ahorita no hay muchos espacios donde tocar, no hay lugares donde hacer presentaciones, pero también ha habido otras bandas que dicen, es que yo me estoy cuidando mucho, yo no quiero salir, y se entiende, no se toma de manera personal, es algo que se entiende, se comprende, nosotros estamos intentando generar ahí, pues, ruido, apoyar de lo que está en nuestro alcance, pero pues también se entiende que hay quienes toman sus precauciones mucho más estrictas y pues es algo normal. Como quiera, uno lo siente de que tú sabes cuándo te batean, entonces, no, ¿sabes qué? Tira el león, güey, no, no quiero ir. Como que lo hacen con doble, si sabes qué, güey, no puedo, porque a mí sí me gustaría ir, este cabrón sí, pero dos, no, me están diciendo que no, güey, sí, le digo que no. Y para ir nomás dos, no, te vamos a quedar mal y todo lo he tingado. Sí. En ese sentido, se les agradece como quiera que hayan tomado la palabra que le damos para la invitación, sobre todo. Sí, y de cierta manera coincidió que cuando empezamos a hacer las sesiones y invitar bandas aquí ya, de manera como que más periódica, porque ya había habido algunas bandas anteriormente, pero ya cuando dijimos de que, bueno, cada mes va a haber una banda, pues coincidió que despuésito, dos, tres meses se vino la pandemia y nosotros no contábamos con eso. Entonces, pues coincidió con eso, pero vamos a seguirlo haciendo. O sea, no es algo que se va a acabar ya cuando se renueven los eventos. Esto está planeado para que nosotros, mes con mes, tengamos alguna banda. Así que está abierto el espacio para las personas que tengan algún proyecto, que quieran exponerlo, que tengan un compa, que digan, este güey toca acá, ya saben más o menos lo que hemos invitado, las bandas que han estado aquí, tiene que ser algo más o menos del estilo, ¿verdad? Es correcto. No porque no nos guste otro estilo, sino porque es el tipo de música que ponemos y que las personas que nos siguen, que no vamos a poner un norteño porque muy probablemente a nadie le ha gustado muy poco. Al final de cuentas, cada quien tiene un gusto definido, así como lo ha dicho el admin, pero no somos cerrados como quiera a decir, ah, pues viene esta banda, tiene este tipo de música. Ah, no, pues casi no me llaman la atención. Entonces, pues al contrario, sino que los tomamos para aprender más de ellos. O sea, ¿cómo sale el pedo? O sea, no solo su música, sino más que nada, también meterlos un poquito más en el rollo personal de ellos y todo el pedo. Eso es lo chido, güey. Hemos tenido variedad, como quieras, digo, dentro de los, digamos que lo que buscamos, lo que nos gusta, hemos tenido variedad, güey, de bandas que suenan muy diferente entre sí, güey. O sea, la verdad es que Morello, Justice Tesla, los Trollheads, La Condenada, Blue Mother, Godzilla, Fuel, Devil. Hace más falta más punk, güey. Hace más falta punk en esta madre, güey. Todo, todo... Próximamente raza, van a ver que va a haber algo así. Sí, güey, entre... De hecho, ayer estaba viendo el video, güey, uno de los Trollheads. Está chido, güey. Está chido, está divertido, está muy divertido. De hecho, esa es una banda, güey, que yo, la verdad, yo pensé, no sabía cómo estaba el pedo, güey, pero el Mike hizo la gestión, güey, para hablar con ellos. No, si no, ya hablamos de todo el pedo. Para invitarlos. Cuando me dijeron los Trollheads, con madre, güey, chile, güey. Un saludo a los Trollheads, güey. Saludos a la mamada, güey. Y a esos vatos yo los sigo, güey. Varios tocados, como cinco o seis veces, güey. Si toquen con Marlos, güey. También es algo chido poder invitar a bandas que, digo, algunas bandas que han venido, la verdad es que, bueno, siempre uno lo conoce, uno de nosotros, ya los ha escuchado, pero a veces tú, por ejemplo, no has escuchado a la banda, o yo no los conocía, ya hasta que me dicen, eh, vamos a invitar a esta banda, ah, déjame, veo a ver qué. Y sí me ha tocado también el otro punto de invitar a bandas que ya he visto en escenario y que, y que ya digo, ah, van a tocar estos güeyes, está chido, déjame los veo. Y lo voy a tenerlos aquí, cotorrar con ellos, ya como compas, eso está muy chido también. O sea, son dos cosas que, o sea, los dos lados son positivos, tanto conocer gente nueva que no teníamos idea de lo que hacían y que nos gustó, entonces lo exponemos para ver quién a quién más le gusta. Como esta va, igual, yo se lo dije también al Jess, igual, Godzilla fue cuando vino, yo no los conocía, güey, la verdad, a mí me encantó, güey, yo les dije, el vato chile, si vuelven a tocar a algún lado, güey, yo voy a estar ahí, güey. Aparte, aparte de los vatos, es muy buen cotorreo, güey, tocan con madre. Con ellos con madre, ya después, hicieron compas, güey, muy buena toda madre. Yo me paso quedándoles el palo en Facebook, güey, con los comentarios determinados, todos los días. No, es que son la mamada, güey, chile, se avientas un cotorreo con esos vatos, güey, la verdad. Sí, sigan ahí a esa banda de Godzilla, de Godzilla fue, son, tocan chido esos vatos. Así es. Ya están diciendo ahí que también se acuerdan mucho del podcast de Halloween, güey. Ah, el de Halloween estuvo chido, güey. El culiante. Ahí también me gustó. No, esa vez, ¿por qué no fue? Fue por el culiante. Fue por el disfrazado, no quisiste venir. Sí, ah, era disfrazado, güey. Sí, culo. Sí, ya me acuerdo por qué, sí. Todos nos sacamos ahí un disfraz. Ese día nos acompañó el Gonzalo. El Gonzalo, correcto. El cementerista de, precisamente, de Godzilla Foo y de su banda Devils. Devils. Y estuvo aquí cotorreando con nosotros y estuvo chido porque lo intentamos, de repente intentamos hacer alguna pendejada diferente, güey. Sí, está bien, güey. Todo chido. Esa vez de que tratar de venir disfrazados, que pues en realidad, güey, eran unos pinches disfraces bien piratas. El Adminemo venía de, traía una pinche sábana toda mugrosa. Viene el fantasma en mí. Cada que no podía, yo no estaba diciendo que no podía tomar la copota. No puedo tomar, güey. En octubre la voy a volver a traer, güey. Todavía la tengo ahí, esta pinche sábana. Eh, le hubieras abierto una mujer y un popote, güey. Eso es lo que le dije, pero no quiso, güey. Un popote le voy a poner bien pedo. No sé, pa' qué chingas te pones esa madre, güey. En octubre vuelve el fantasma en octubre. Está como un camarada una vez que estaba en el canal, güey. Tomado por el ojo. Pues, se puso la pinche de Hannibal Lecter, esa madre. Si no, voy a pistear, güey. No, güey. También andan ahí recordando de las... Ay, ya se conectó Gonzalo, güey. Acabo de comentar. De las otras entrevistas que hemos hecho, que dice el Hugo que se acuerda mucho de la entrevista de Car, pero que porque ese día él se sentía, se sentía bien mal, que se andaba muriendo pensando que era COVID, pero que gracias a Dios no era eso, que era dengue. O sea, menta culero, pero bueno. Recuerdo una entrevista porque tenía dengue, güey. Qué bueno que no pasaba llores. Sí, qué bueno que se pudo recuperar. Nelly dice que la mejor ha sido de la de Ari. Gracias. La mejor y ya casi va para mil views en YouTube. Hay para que si un día no tiene nada que hacer, chequenla, chequenla en YouTube. Ya casi tiene mil views y vamos a hacer una fiesta para festejar. Y voy a ir a verla a Tulum. Yo les invito a que a que se pongan a pistear este fin de semana y que pongan las sesiones de audífono ahí y nos manden ahí una historia o algo. Una foto de que están de que están viendo los videos de las de las bandas que hemos tenido aquí. Sí, güey, están chidos. Acaba de salir uno de Azteca City y está buena la rola, güey. Está chido el video. No es porque yo los haga, ¿verdad? Chúpate. Ahí, chequenlo, chequenlo. YouTube. YouTube.com y abonar audífono. Suscríbanse, por favor. Ya queremos llegar a los 500 likes. Ya llevamos medio año, más o menos, y no podemos subir ese pedo. Ayúdenos, no sean mamones. Compártanle el canal ahí a alguien que se suscriba. En vez de andar viendo a The Raws, en vez de andar viendo... Pinche al güerever tu morro. Bueno, güere tu morro, antes sí daba risa. Suscríbanse a nuestro canal. Ahí dice a Iram que también le gustó la entrevista con Kar porque estuvo intensa cuando casi lo hago enojar. Es que hubo un pedo ahí de que le andaban pirateando cosas de sí. Ah, sí, sí, ya me acordé. Precisamente de un streaming, ¿no? Ah, ándale. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. A Nelly, el de Halloween fue épico. Gracias por adoptar la imagen que les compartí. Sí, el que escuche el podcast en Spotify, la imagen que tiene el podcast fue hecha por Nelly, que salimos así como de perritos. Perritos, ¿verdad? Somos perritos. ¿No los viste, güey? Es un perrito fantasma. Ay, perrito de con... Con la sala de mariposa. Las salas que yo traía. Sí, chévere. Ay, ya comentó el novio de Marta que sí, que sí va a haber boda. Fueron ser eso. Ah, loco se invita. Saludos de esos. Tiene pantalones. Pusieron ahí que boda y dijo, sí, a huevo. Ah, claro. ¿Y dónde va a ser? Nueve décadas de que tiene que ir directo ni nada. Ah, es que no sé de qué ciudad sea él. Hay que nos diga ahí todo el pedo. Sí, saludos a Josh, que también hace mucho no nos veía. Hoy dijo que por su trabajo nos está viendo y de hecho ahí está, que se le antojó la cerveza. Saludos. Escribe en el grupo, Josh. Échate una chevecita ahí, sordeado. Y... Publicas cosas muy ricas, Peter. A la verdad. Hombre, te digo. Yo también quería contarles una historia y les dije que la iba a contar este día. A ver, échala. Que creo que tú ya te la sabes de lo que pasó en mi entrevista con Breaking Memories. Ok. Sí te conté, ¿no? Creo que ya sé qué vas a contar. A ver, cuéntalo, güey. Échala, échala. ¿Qué es lo que tienes que decir? Eso para que sepa la gente el nivel de profesionalismo que me manejo. Hace unos meses entrevisté a Breaking Memories. Si no sabías, pues ahí está en el canal de YouTube. Esa banda tan chidita de Mexicali. Y pues yo normalmente para no estar tan serio, pues me he hecho una chevecita, un cabomón antes o dos. Y ese día, pues, como empecé la entrevista, tenía otro cabomón. Y pues, ¿qué pasa cuando andas pisteando? Que te andas del baño, güey. ¿Tú le pasas? ¿Tú le pasas? Normalmente, sí. Normalmente, pues, yo programo las entrevistas para que duren una hora. Pero esa banda tenía mucho que no platicaban todos juntos, güey. Entonces andaban bien emocionados. O sea, andaban cotorreando y cotorreando. Y a veces hubo un momento, o varios momentos de la entrevista en las que yo ni hablaba, güey. Porque ellos estaban cotorreando. Estaban en su cotorreo, sí. Pégate el micro. Ah, perdón, hombre, perdón. Entonces, de la hora 10, hora 20, yo me andaba orinando, güey. Y pues, yo estaba en mi casa, güey. Y así, qué puta, güey, qué hago, güey. Y pues, dije, pues, los dejo hablando y me voy al baño. Y dije, ¿y si me hablan? Y digo, ¿y si les digo qué? Eh, un audífono, güey. Pero es que aparte, es que lo ha tallado, güey. No, pero... Sí, inalámbrico. Sí, por eso. ¿A poco no existen, pendejo? Pero es que tengo mucho dinero, gente. Estás viendo. Estás viendo, cojete. Bueno. Y, pues, no, güey. Y también dije, les digo, oigan, me estoy orinando. Déjenme ir o algo. Pero, pues, dije, ellos no... Nadie se ha parado al baño o algo así. Dije, no, no lo voy a hacer. Y era como mi cuarta entrevista, güey. Pero fue como mi cuarta entrevista que hice entonces. Dije, no, me tengo que mantener acá pegado. Ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Pero no, güey. Hubo un momento en el que dije, no, ya. Me voy a mear aquí en el sillón. Como quiera, como bien, uno pinche audífono o algo, güey. Todo el pedo, güey. ¿Con qué dinero? Ahí barato, no seas culo, güey. ¿De cuánto? ¿De cuánto, Milton? A ver. Unos Sony, güey, de 900 mil bolas, güey. ¿Qué? ¿Qué tú vas a gastar en esa zona, hombre, güey? Ya no te digo unos Airpods porque te vas a ir de espalda, güey. Estás viendo que traemos las mismas tres playeras, güey. Cada porno. Con eso como una semana y media, güey. Sí, güey. No, pero créeme, como quieras te hacen un paro, esas madres. Bueno, para el carácter mismo es un paro. Cumplo años en mayo, si me los quieres regalar. Ah, bueno. Ya casi. Y luego, güey. Chafitos, güey. Prosigue, güey. ¿Qué pasó? Ah, y pues ya cuando iba como una hora y media, porque este podcast duró más de hora y media, creo que duró como una hora cuarenta. Ah, madre. Sí, una hora veinte, una hora cuarenta. ¿Ha sido el más largo que te has aventado? Si no fue ese, fue el de Antiniño. Pero no me acuerdo bien cuál fue. Creo que fue el de Antiniño. Y, no, pues a veces dije, no, ya, tengo que hacer este pedo aquí porque si no. Y dije, ¿qué? Me veo el piso aquí de la sala como un perro, güey. O agarro un vaso. O casi lo pensaste. Una guama vacía ya. Esa chica esa madre. Me pongo así en la orillita. Oye, ¿no tienes mi video? Tú lo pudiste haber hecho, güey. Pues ahí, espero que esto nunca lo escuchen ellos, pero, pues pensé, ignoré muchas cosas de las que decían porque mi cerebro ya estaba pensando en no te orines, no te orines, no te meras. Oye, ¿y esa vez estaba solo o había raza contigo? No, estaba solo en la casa. Tú ya has puesto una tina ahí al lado, güey. Pero yo no tenía tina. Échale tantito cloro y agua, güey. Tiene todas las soluciones, güey. Igual me tenía que parar, ir al patio. Así como los videos del negrillo, ¿qué es lo que pasa? Y lo otro, lo otro. Pero estaba en la entrevista, Milton. Por eso, güey. O sea, ya todo había valido mal, Milton. Este güey ya no había planeado nada. No había, no tuvo el tiempo. Exactamente. Ni la precaución de hacer todo lo que tú le estás diciendo. Exactamente, güey. Te hubiera servido mucho, Milton, ese día ahí, güey. Ahí está una tina. No, porque me hubiera visto en Chile. Me hubiera visto en Chile. Estaba solo, güey. ¿Quién chico se lo va a ver, güey? No, pero tú me ibas a traer la tina. No, güey. No, yo le hubiera cortado a la pici soñada, la verga. Ya, esa fue a mi argo, ya. Tiene la león. No, no, ¿qué pasó, güey? Y ya, güey, pues simplemente ya no pude resistir, güey. Te orinaste ahí. No, no, no. Tenía mi guama y me la estaba tomando en un vaso, güey. Era un vaso de un... ¿De los que te dan estadio? El estadio. Sí, güey. O sea, se leía aquí en Bañas, güey, güey. Guido Pizarro, no sé, güey. Nada más, pues dije, chingues. Es lo más que voy a hacer por el profesionalismo que tengo, güey. Y pues me mutié mientras hablaban. Y en el vaso, güey, así como trailero en la carretera. Lo desbordé, güey. Me cayó así hasta los tobillos. No, no, no. Es que... Y todavía con orgasmo. ¡Oh! No, 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 no. Es calofrío, güey. Güey, fue asquerosísimo, güey. Te lo juro porque, pues... No, 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 no. Mejor conté otras cosas, güey. Ya, mejor. Che, vaso bien caliente, así. No, güey. Hombre, ya lo puse en el piso. Así lo más lejos que pude. Y seguí con la entrevista profesionalmente como soy. Y ya, güey, sí pude seguir tomando todavía lo que me quedaba. Y te lavaste las manos, cabrón. No, 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 no. Las manos de nuevo despegué de la laptop. ¡Cochino! Te sacudiste de perdido. ¡Ah, güey! Pues sí. Y ya, güey, cuando terminó la entrevista, lo primero que hice fue agarré el vaso, güey. Y lo tiré. Así en el... Hay un arbolillo. Bueno, había un arbolillo en la casa que vivía. Ahí lo tiré. Y el vaso lo tiré a la basura, güey. Porque te quedas, güey. Porque no tiraste la taza, güey. Porque ya no iba a volver a usar el vaso. No. Sí, güey, pero eso qué. O sea, ¿por qué al árbol? Porque afuera iba a tirar el vaso. Entonces, para que vean, amigos, lo que hago por ustedes, por esas entrevistas, profesionalmente. Ahora, cada vez que dan una entrevista de las Minemo, piensen que muy probablemente puede estar meando. Mándele un Sanirren al vato, güey, que está ahí en corto, ahí de la casa, que está el pedo, güey. Sí, o alguien que tenga una vacinica o algo. Ándale. Un pañal. Un pañal para adulto, güey, el vato, güey. No vayan a la entrevista a poner, en esta entrevista se orinó el as Minemo. Ah, güey. ¿Cuál fue? El Mión. El Mión. 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 Sí, pero cumplí y ni se nota, nadie lo sabía, pero dije, esto lo voy a decir en el próximo aniversario, porque pues ya. Anécdotas que de las chidas. Así es, y lo veo como un me mamé, me mamé, pero guacalagos. O sea, estás orgulloso. Mis orinos se le dan muy gacho. Estás orgulloso de tu profesionalismo. Así es, mira. Dice Agustín, qué ironía, el de audífono no puede comprarse un audífono. Ah, eso es cierto. Es que estamos muy jodidos. Dicen él y ajaja, asu. Nomás él. Y Ayram dice, qué profesionalismo. Muchas gracias, Ayram. Yo sé que tú sí valoras. Un viejo cochino. Póngale. Acá está, cochino. Es mi cochino. Un viejo mañoso. Como cuando me han censurado dos veces de la página y ni estaban tan pedos. No escribas zorras, Miguel. Te van a bloquear Facebook. Lo va a bloquear Facebook. El Chile siempre me lo juro, parece mamá, güey, con Miguel, güey. Es que él solo se censura, güey. Pues, ¿qué podemos hacer? Sabemos todos que hay palabras que no puedes poner y ahí va a ponerla. Bueno, pero las puso como Mike. Afortunadamente no las puso como él. Bueno. Ya, eso es una ventaja. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué pedo? Ah, no, se me hace que sí, ya nos pasamos. Sí, güey. Ya crees que ya. Pues sí, hay muchas más anécdotas, las cuales pues esperemos contarles otro día para que se acuerden de todo lo que hemos vivido como página. La verdad, muchas gracias a los que siguen conectándose cada semana a escuchar estas pendejadas. Al Chile que sí. A los que visitan el canal de YouTube, a los que nos escuchan en Spotify, los que comentan en el grupo que muchas veces son gente que no nos escucha en Spotify, ni en YouTube, ni en la página que da likes, pero siguen el grupo y ahí hacen sus aportaciones. Al Chile todo eso ayuda y la verdad, mucha gente que tenemos así en común o que frecuentamos ni sigue nuestro proyecto y está con madre que gente que no conocemos nos apoya un chingo, güey. Al Chile. Muchas gracias, la verdad siempre se los vamos a agradecer. Ya saben ustedes, a los que sabemos o no, por no decir nombres, ya les hemos regalado playeras que de hecho próximamente van a salir un nuevo diseño, ya tenemos un pulpo por ahí para hacer nuevas y ya vienen las playeras Emo también, esas también, va a haber uno que otro regalillo para ganar más suscriptores en el canal, pero... También próximamente, tienda audífono y todo el pedo, güey. Tienda audífono, masajes con final feliz y tal, güey. Eso lo vas a dar, lo vas a dar el Adminemo. Al Chile, güey. ¿O OnlyFans? ¿No vas a abrir el OnlyFans también? No, los OnlyFans ya no, güey, ya me prohibieron. Ya me dijo Ari que no. Y bueno, ya para cerrar, muchas gracias, la neta, muchas gracias, ustedes saben quiénes son y si pues son nuevos, al Chile no se vayan, no. No la cagamos tanto en otras pendejadas. Esto lo hacemos, pues, por amor al arte, no ganamos dinero y pues... Ahí se ve cuando empezamos a las 8, supuestamente empezamos a las 8, pero empezamos a las 9. Sí, güey, estuvo bastante retrasado. Pero sí, muchas gracias a toda la raza, se aprecia mucho los mensajes que nos mandan, los audios, todo eso motiva mucho, la verdad, los comentarios, la interacción, güey. El cotorreo que tenemos en las transmisiones se aprecia mucho, incluso la gente que a lo mejor no se mete a la transmisión, pero comenta por ahí algún meme, algún video, alguna cosa de las que hacemos, se les aprecia mucho. La verdad, es algo que se siente muy chido, motiva saber que te está escuchando alguien y no por el hecho de que me esté escuchando a mí, sino porque es una conexión a través de la música muy chida y eso está con madre, o sea, saber que hay alguien que está sintiendo lo mismo que tú, a lo mejor con una canción, o saber que le agrada lo que tú escuchas o que gracias a ti conoció a una banda, se siente muy chido y eso es como que la mayor recompensa que tenemos. Es correcto. Gracias a todos, gracias al Mike por habernos metido en este pedo, por haber organizado este desmadre y pues gracias a ustedes, carnales, por aceptarme, por el cotorreo que tenemos y el adminemo se le pongo. Gracias a las bandas también que hayan aceptado desde una entrevista vía Zoom, desde venir al estudio, pues simplemente que nos respondan un mensaje que yo siempre le he agradecido. La verdad. Está bien, no quieres venir o no puedes venir, pero me contestaste, se agradece un chingo y a las que nos dejan en visto y que pues simplemente nos ignoran por no ser a tal vez otra página más grande o más famosa, pues. Ya viene Ardilla. Sí, tú sabes que yo soy bien Ardilla, en un futuro nos veremos. Fíjate, en ese sentido, yo nunca he entendido por qué, güey, porque al final de cuentas ¿Por qué, güey? Vamos a compararnos con otros, güey. No, yo no digo que me compares, sino que simplemente que me digan, eh, güey, el chile, pues no puedo, pero te dejan en visto, güey. Te lo tomas personal, adminemo. Y yo lo he dicho muchas veces, güey, me contestan güeyes, artistas, bandas que han sido internacionales y bandas locales me dejan en visto, güey. Eso es lo que me caga. ¿Sabes qué? Creo yo que... Yo creo que muchas bandas no se meten en la cabeza de que las redes son algo muy importante para su proyecto. Entonces no le dan la importancia de vida y ellos como que dicen que yo hago música, yo hago arte, no me meto a... no responden. Hay muchas bandas que ni siquiera llevan sus redes. Tú eres alguien muy activo en redes y publicas un chingo de cosas diariamente. En audífono nomás, en mi... En audífono, sí, en audífono. Y contestas. La mayoría de los mensajes que llegan a la página son contestados por ti. Y hay bandas que no se clavan en eso, güey. Y yo creo que es gran parte de lo que pasa, güey, de lo que les pasa a las bandas que no aprovechan ese escaparate que tienen ellos mismos en sus páginas y que tienen a veces con contactos con páginas como nosotros. Pero yo creo que en algún momento se va a ir dando que vayan conociendo más la raza, que llegue a más gente y ya las bandas van a conocer el espacio y a lo mejor les va a interesar, güey. Yo la verdad es que no creo que sea algo personal. Es simplemente eso, que no le ponen tanto cuidado a sus redes como debería, creo yo. Bueno, esperemos que sea eso, pero pues sean peras o manzanas, yo estoy bien giñado. Sí, ya sé. Este güey es bien... Nos despedimos. Bien tóxico, de madre. Sí, de madre también. Dice Mike que la humildad está en los pies cenizos del adminemo. Muchas gracias, carnales. Nos vemos el siguiente viernes. Ahora sí, es la banda, güey. Es el siguiente viernes, ¿no? Siguiente viernes, banda invitada aquí en el estudio se llama Young Lust. Son una banda de rock, como hard rock. Son cuatro mujeres y un vato, así que les va a gustar el estilo que traen, pero la foto no la he hecho, así que lo anuncio el lunes. Gracias, tú. Gracias por ver el video.